Vos suena en la vida, dice así, ¡os saludos! ¡No te falta tu cariño este amor! ¡Nueva Nueva! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡Eviti P! ¡Y para Tony! ¡Producciones! ¡Palo Paqui San Ariel! ¡Eso! ¡Notra Madrina! ¡Olgita! ¡Notra Madrina Teo! ¡La gente Rico Yauca! ¡La Chibolita de Grado! ¡Ya pronto Kifre López! Me hace falta vida mía, ¿dónde estás? Si no vuelves yo me muero por tu amor Mis canciones me acompañan mi soledad Suenan tristes porque tú ya no estás Suenan tristes porque tú ya no estás Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, 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 ven Me hace falta vida mía, ¿dónde estás? Si no vuelves yo me muero por tu amor Mis canciones Mis canciones me acompañan mi soledad Suenan tristes porque tú ya no estás Suenan tristes porque tú ya no estás Dé, ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven mi amor No puedo vivir sin ti Me hace falta tus caricias Cari No, no recuerdas Son los vecinos Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti Ven, ven, ven mi amor Quiero estar junto a ti Ven, ven, ven mi amor No puedo vivir sin ti ¡Vamos! ¡Eso! ¡Báchalo! ¡No vale, no vale, no vale, no! ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Ay! Valencia y la carretera central ¡Van a ti con chugureño! ¡Así! ¡Era la madrina Hermi con Tori! ¡Era la madrina José! Todos los padrinos de Iquime, gracias No somos los mejores Tampoco somos los primeros Somos un grupo de muchachos Que le encanta el amor Al día a día A la vida ¡Claro que sí! ¡Vamos abajo! Iniciamos a todos nuestros padrinos Padrinos, padrinas Gracias a los amigos Tani y Provisiones El Tani y el pequeño Danielito Odio 15 ¡Ven a Alexandra Isabel Tolita! ¡Toma la toma! ¡Ahora sí! ¡Ven a las de la buena! ¡Lo prometí de deuda! Bueno, señoras y señores